Hoy me he dado cuenta que te quiero Que jamás yo te pude olvidar Sé que fue mi culpa que he perdido Quiero que me perdones y vamos a empezar Sé que fue mi culpa que he perdido Quiero que me perdones y volvamos a empezar Mientras que tú en casa me esperaba En pago te daba la traición Sé que es imposible que me quieras Hazlo por nuestros hijos, necesitan de los dos Sé que es imposible que me quieras Hazlo por nuestros hijos, necesitan de los dos He cometido errores, me he comportado mal Pero si tú lo olvidas, juro mi vida Voy a cambiar Pero si tú lo olvidas, juro mi vida Voy a cambiar Si es que ya no puedes perdonarme Dime yo qué puedo hacer por ti Para que te aborres el pasado Y así empezar de nuevo en poderte hacer feliz Para que te aborres el pasado Y así empezar de nuevo en poderte hacer feliz He cometido errores, me he comportado mal Pero si tú lo olvidas, juro mi vida Voy a cambiar Pero si tú lo olvidas, juro mi vida Voy a cambiar Pero si tú lo olvidas, juro mi vida Voy a cambiar Pero si tú lo olvidas, juro mi vida Pero si tú lo olvidas, juro mi vida